¡Qué gusto saludarlos! Para todos los que disfrutan del frío, el día de hoy es el indicado 9 grados y tenemos 7 por la noche. Neblina el día de hoy, mucho cuidado, 60% la probabilidad de lluvia. Y recuerde que más adelante le tenemos más detalles. Quédense aquí con nosotros en Telediario. ¿Cómo estamos este jueves? ¡Qué gusto estar con ustedes! El día de hoy, por supuesto, preparándonos a recibir ya el fin de semana con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Vemos la tendencia a nivel del país. Por ahora, el descenso en la temperatura en gran parte del territorio mexicano, las precipitaciones que continúan para ciertos puntos del noreste, así como oriente y puntos del sureste del país. Vemos el día de hoy, jueves, se concluye con 7 grados. Frío muy presente el día de hoy, nublado, neblina, llovizna. También hay que tener cuidado al conducir de regreso a casa durante esta jornada. La lluvia presente en un 60%, así que sin lugar a duda, preparado con ese paraguas en mano. El día de mañana, viernes, que llegó el fin de semana y lo recibimos con una mañana de 6 grados. Así como lo escucharon, estará frío, neblina y llovizna también por la mañana. Esto en un 80%. Así que sin lugar a duda, abrigado al salir de casa el día de mañana, viernes. Pero eso sí que nada nos detenga para disfrutar, pero muy atento, porque por la tarde la máxima 10 grados. El día de mañana 60% la probabilidad de llovizna, sobre todo. Por la noche 100% la probabilidad de lluvia. Así que sin lugar a duda, hay que estar muy listo también con estas temperaturas de 8 grados, neblina, que puede tener también el piso resbaladizo. Al conducir, recuerde, con muchísima precaución. Los siguientes días, no hay que bajar la guardia, ni hay que guardar la ropa de frío, porque vemos, continuamos con esto, el día sábado 6 con 10 grados, 50% la probabilidad de lluvia presente. Vemos el día domingo 5 con 8 grados, las temperaturas de un solo dígito presentes durante toda la semana. Así que ya sabe, el frío no se descarta incluso. El inicio de semana, de la siguiente semana, tenemos 5 con 9 grados, 50% y a partir de los siguientes días, estamos remontando las temperaturas, 7 con 13, 30% la probabilidad de lluvia y vemos se mantiene así para el día miércoles 20%. Recuerde, hay que estar listo y preparado, atento a los detalles meteorológicos que aquí le estaremos dando. En cuanto a la fase lunar, el día de ayer comenzamos con una luna menguante, hasta a partir del miércoles y vemos el siguiente miércoles 23 de noviembre, comenzamos con una luna nueva a partir de las 4 de la tarde con 57 minutos. Y vemos que, aparte de este frío, hemos estado presenciando muchísimo viento y es que esto afecta. Aquí le tenemos el dato meteorológico del día de hoy. Muy interesante, es algo que hemos estado presenciando y lo vamos a seguir presenciando en estas siguientes jornadas. Vemos que, aunque la temperatura sea de 10 grados, nuestro cuerpo tiene una capa de calor que nos protege. Y bueno, si tenemos estas temperaturas sin viento, se mantiene de esta manera. Pero, ¿qué pasa cuando llega el viento? Porque se siente más frío. Es porque esta capa se va junto con el viento, nos quita el calor de nuestro cuerpo y es por eso que, aunque la temperatura sea de 10 grados, nuestro cuerpo nos hace sentir que estamos a 3 grados, solamente con viento de 30 kilómetros por hora. Actualmente, los vientos en Monterrey son de 5 kilómetros por hora. Es por eso que las temperaturas se mantienen estables. Pero llegando el viento aún más, prepárese, que las temperaturas se van a sentir todavía más frías. Aquí le estaremos dando más detalles. Que siga teniendo excelente jueves. Qué gusto estar con ustedes. Vamos con más. Y le tenemos la información de tendencias. Lo que es tendencia en el mundo, sabemos el Mundial de Qatar. Estamos solo unos días y le tenemos esto. Bautizada como el mejor gol y encargada por Hyundai, se inauguró una escultura de fuentes sostenibles en la zona de aficionados de la Copa del Mundo de Doha antes del inicio del torneo de fútbol. Está hecha de acero reciclado y soldado en 72 mil puntos en su estudio de Barcelona. La red de la escultura también fue reciclada por aquí. ¿Y qué les parece? Aquí le estaremos mostrando más sobre esto, pero vámonos a otras noticias donde en medio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, misiles cayeron en territorio polaco e incluso. O con esto nos despedimos en Tendencias. Quédese con nosotros que tenemos un poco más.